Bienvenidos amantes del café y las cafeteras. Si realmente eres un amante de café, estás a punto de descubrir una de las mejores cafeteras del mercado. La cafetera DeLonghi Dedica podría ser una elección perfecta para ti y hoy te voy a contar por qué. Te dejaré un enlace a Amazon en el primer comentario de este vídeo para que puedas verla por ti mismo si te convence todo lo que puede ofrecer esta maravilla. En primer lugar, la Dedica cuenta con una calidad excepcional que la hace destacar en el mercado. DeLonghi es una marca reconocida mundialmente por sus productos de alta calidad y esta cafetera no es la excepción. Es robusta, duradera y garantiza un rendimiento excepcional durante años. Además, la Dedica es una cafetera compacta y elegante que se adapta perfectamente a cualquier cocina. Su diseño refinado y moderno la convierten en complemento perfecto para tu hogar. Pero no solo es elegante, también es muy fácil de usar. Con solo presionar un botón podrás preparar un café delicioso y de alta calidad en cuestión de minutos. La cafetera DeLonghi Dedica también ofrece una gran versatilidad en la preparación de café. Puedes utilizar tanto el café molido como cápsulas, lo que te permite experimentar con diferentes sabores y marcas. Además, también cuenta con un vaporizador de leche, ajustable para que puedas preparar deliciosos capuchinos y látex. Otra característica importante de esta cafetera es su sistema de calentamiento rápido Thermoblock, que permite que el agua caliente solo en 40 segundos. Esto es ideal para todas aquellas personas que tienen poco tiempo por la mañana o simplemente no quieren esperar mucho tiempo para disfrutar de su café. También cuenta con una bomba de presión de 15 bares, lo que garantiza una extracción óptima del sabor y aroma del café. En cuanto a la facilidad de uso, la Dedica es súper intuitiva. Tiene botones grandes y fáciles de entender para seleccionar el tipo de café que deseas, así como también un indicador luminoso para que puedas saber cuándo la cafetera está lista para usar. En resumen, la cafetera DeLonghi Dedica es una de las mejores opciones del mercado gracias a su calidad excepcional, versatilidad en la preparación de café, facilidad de uso y diseño elegante y compacto. No esperes más para disfrutar del mejor café en tu casa. Recuerda que te dejo el enlace a Amazon para que puedas verla por ti mismo en el primer comentario de este vídeo. Un saludo y adiós.